¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Inazum Eleven Go Street, que es el Inazum Eleven Championship, y en esta ocasión la jornada 6, si no recuerdo mal, o nada, nada, me parece que era la 6, nos enfrentamos el equipo de Peinada Life, que como siempre, su partido lo tendréis en la descripción. Ya he elegido mi equipo, aquí está como siempre, espera un momento. Vale, están puestas las super técnicas, no sé por qué tenía la sensación de que no se las había puesto todas y a lo mejor la iba a cagar aquí pardísima. Si están todos, me parece que yo iba a tener bastantes problemillas, porque como he visto aquí he cambiado estos dos, porque si no recuerdo mal, este tenía a Lucefar de portero, lo que es de aire y los únicos que tendría para hacer de bosque, que es con lo que gana, es estos dos, a Rim y a Diem, y a David Sanford, elegido el primer mapa al parecer. Sí, aquí en Inazum Eleven, Raymond Go, ¿qué coño pasó con el ordenador? Vale, está explotando todo. Bueno, antes de que termine de auto destruirse, a ver si podemos empezar este partidito y si puedo ganar o algo así. Él tiene el escudito del equipo de Rastafari, no me acuerdo cómo se llama, va por culo Bellatrix, ama a toda su mujer, vaya que... Qué desgracia, ¿no? Para la humanidad, ¿no? ¿Qué va a hacer luego con su no hijo? Bueno, no sabemos, al final se casaría a salir con Bellatrix, pero bueno, siempre queda... siempre quedará eso. No sé muy bien qué estoy haciendo ahora, porque ahora estoy empezando a divagar, porque sí, y la verdad es que tengo que empezar a cargar con alguien. Realmente no estoy seguro si tenía... si realmente era Lucefar el portero. Vale, pensé que iba a coger este. Sí, es Lucefar, o sea, voy a tirar con Bellatrix ya puestos para que haga nuestro pingüino espacial. Siempre que se acerquen, vale. Pues me parece que voy a tirar desde aquí, porque está Vaitor ahí enfrente y de Wonsplan, porque este la lía parda en cualquier momento. Porque Aitor siempre acaba engañando. Que parece que no haga una mierda, pero al final siempre acaba liando parda, cuando menos nos lo esperamos. Como veis aquí los microlags estos, que van a tener aquí la mierda de... la mierda de spray para los ojos. Uy, para los ojos, para la nariz. No creo que marquemos, pero bueno. Ah, pues sí. Pues qué bien. Yo voy a dejar de hacer esto, pero bueno. Hola, el panito, como siempre. Tiene que ser. A ver, tú, hostia, ya no la quiere liar parda con el pingüino a espacionar, a dar unas torrematas ahí para compensarlo un poquito, ¿no? Bueno, qué se lo va a hacer. A ver, como es de bosque, ya creo que no hace ni falta. Bueno, va a hacer una parada así. ¿Qué coño acaba de dar ahí a mi india? ¿Pero será así joder de mil perras? Bueno, indio. Para que no haya visto el... El fanart. O el dibujillo ese que hice por Twitter. ¡Indioa! ¡O Indiarco! Voy a hacer un... Un... Ah, bueno, no voy a hacer una puta mierda porque este me quería convertir en un cromo de panini. Pero bueno. El objetivo es hacer el astro... Uy, el disparo cósmico cuando pueda. Sí, tú sigue intentando. Anda, guapo. Venga, los dos, tío. Venga, ¡wow! Y... No hay nadie, pero bueno, si está San Fornino, pero... ¡Huye! ¡Mira, mira, mira al otro! ¡Ya está cargado! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué puta! ¡Mierda! Y tengo que tirar de aquí. Quería apurar un poquito más. Bueno, con el pingüín aquí, emperador número uno. Amputación de pierna se averigüere. Y... Mira, nos lo bloquea. Vale, entonces esto no marca ni de coña. Nos acerca aquí. Nos hace el colador. Supongo que ya se confía bastante. Si se confía tanto, vamos, no lo necesita. Y eso queda la afinidad. Pero bueno, ya habéis visto lo que ha pasado. Mátala. No sé cómo ha podido India derribarlo. O sea, técnicamente, por la gravedad, tenía que haberse, yo qué sé, a ver, fue un terremoto. No podía derrumbar a eso. ¿Cómo ha podido derrumbar a Witch? ¡Uy, el otro! ¡Eh, eh, eh! ¿Habéis visto el atriz? Por favor, creo que hacer una cámara. Estaba ahí como haciendo super teleportes ella sola. Me acabo de acordar que... Que Zapta también tiene un tiro de bosque. O sea, que le vamos a probar con ella. Bueno, acaba de dar ahí un golpetazo a Matatagi del chino. Le vamos a probar con ella a ver qué tal... A qué tal se los da. Porque su tiro no es de su afinidad, pero es de bosque al fin y al cabo. ¡Uy! Ah, no, se nos ponen aquí Sayan. Pues... No, no hago una puta mierda. Eh, ¿dónde está estos? Bueno, yo ahí no sabía que este tuviese tiro. Tiendo en cuenta que es un defensa. Pues venga, no va a hacer una puta mierda porque aquí... Venga, venímos aquí con el paisaje helado. La danza del amor de hielo congelado porque sí. Venga. Cubitos de hielo, flash, eh... Calipo, tropical, freeze. El cerdo... Mira, me la suda. Bueno, normalmente no va a funcionar. Está caro. Supongo que... No sé, estoy seguro si seguirá cargado. Nunca lo sé, nunca me acuerdo. Y la verdad es que estamos aquí haciendo una... Una puta mierda porque ya que vamos... Minuto 17 y solo he marcado un gol. Venga. Ahora. Joder, ¿qué pasa aquí con las técnicas de defensa? Buena bastante su equipo, la verdad. Por lo menos, mira, no tiene un max de portero, pero... Está muy bien, la verdad, está muy bien. Uy, vale, nos hace aquí otro... Este es un rayo de garimed. Es otra de técnica de bosque. O sea que tampoco debería tener mayos problemas en pararlo. Eh... Uy, no, yo con esto basta. Eso sí, le damos al fueguico. Y venga, pues nada, aquí un pandato a tope. Fueguico y supongo que lo para, ¿no? Sí, lo para. O sea, es una técnica de nivel 2. Aunque esta ya está en nivel 2. Pero le damos en afinidad. Y quiero que os acerque... Rim, que lo está por ahí detrás. Pero bueno, esto es lo que pasa con la IA, que es muy graciosa, ¿no? Que cuando haces... Vale, vale, hay que mantenerla aquí cerquita. Uy, esta tenía... Si queréis que haya hecho esto, es básicamente porque... Si no recuerdo mal, este tenía proyectil de ozono. Y la verdad es que me sorprendió bastante que no hubiese hecho nada más verme. De todos modos, mirad la distancia que lo llevo. Y mirad el lag con el que va el disparo cósmico. Es súper increíble. O sea que esto no va a marcar ni de coño. Por cierto, ¿qué coño acabo de oír ahí fuera? Pues mira, eso... Vamos, no, mal que vamos. Aunque sea, yo que sé, una tierra 3. Eso no, eso no puede. Hay ciertos límites, ¿no? De la física que debe de respetar el puto juego. Venga. Realmente no es más que... Hago esto más que nada, pues mira, porque no es en plan de que esté molestando aquí a mi portero, porque al final se gasta. Porque mi portero, mi Grenti, pues sí que se acaba gastando, ¿no? Como los porteros rivales que están siempre chetados. Y el otro se está acercando peligrosamente por detrás. Y yo creo que debería acercarse aquí Chen. ¡CHEN! No sé por qué siempre digo. Es que algo que siempre me pasa cuando digo que debo hacer algo, nunca lo hago. Y más que nada me refiero porque no solo no estoy apurando, sino que creo que a veces estoy tirando más lejos de lo que he tirado antes. Y en el fondo no me viene bien, porque la distancia pues afecta un montón para hacer los tiros. Y encima el puto tío este está con los dos cerdos. La trinca más rota que pueda haber en el juego. ¿Ves? Mira, la para otra vez. Pues bueno, ¿qué se va a hacer? A ver dónde está el siguiente. Indoa, pues venga, derriba a este con tu poder de la física cuántica. Bueno, bueno. Hagamos aquí una venganza con el del cubito de hielo. Antes se lo ha hecho al defensa, que ha tenido un tiro misteriosamente. Lo convertimos en un pirulo. Y aquí, pues mira. No sé a quién tengo para tirar. Mira, este está cerquita. Aunque el cerdito morta de los tres, pues mira, está a punto de hacer... Mira, pues tiro ya desde aquí. Uno que por fin la apuró bien. Pingüino de la amputación. Con ahí unos putos golpes porque es un sado masoquista. Nuestro amigo Divisan Furgan el parche pintado. Y venga, pues se le acerca, ¿no? Y dice... Y saca mis dos lonchas de mortadella. Y... ¡Uh! El poder de la electricidad cuántica. Y lo para también. Está súper roto este portero. Es increíble. Y este encima... ¡Derríbalo! Pues tú también derríbalo. Venga. Pues estoy haciendo muchas más técnicas de defensa de lo que me esperaba. Y al final, pues mira lo tonto. Pues estamos a punto de ganar el primer tiempo. Y realmente no he hecho nada. ¿Sabes qué voy a hacer? Pues mira, ahí está estos juegones. Menos mal que como este juego está manejado así. Con el control del joystick. Que va a ser el puto Crash Bandicoot 1. Y claro. Bueno, es comprensible. Porque bueno. Esto está configurado para el mundo de la Wii U. Y acaba de dar un golpe de a Velatriz. Bastante gratuito. Y bien... Este me acaba de liar con el maldito corte. Este que manda el campo a tomar por culo. Con una cara de Haunter. Un poquito de venganza. Ah no. Velatriz 2 ha podido contra Velatriz original. ¿Qué me está pasando? Venga, pues tú. Venga. Que quiero tirar. Con Nindia. Bueno, pues con esta. Tú no puedes hacer nada. Yo sí. Ahora sí. Venga. A lo mejor con suerte Marco. O a lo mejor no. De todos modos yo creo que lo que voy a hacer es acercar más a Rimm y a Dian. Para que puedan hacer más los tiros combinados. Lo que me jode es que yo he autoplanificado a los jugadores cercanos para hacer sus super técnicas combinadas. Pero en el fondo es aún no me sirve de una puta mierda en este partido. O sea que mira. Y me ha vuelto a parar. O sea es increíble. Antes no... ¿Qué iba a decir? Ay. Ay, ay. Perdón. Me está entrando aquí una presión en el pecho. Como si te hace devolver. Porque la verdad es que no es que haya comido muy bien. Y además ¿qué acaba de pasar? Creo que se ha desconectado el mando de la Play. 1-0. La verdad es que es un poco como de vergüenza ajena. No, lo siguiente. Con el lag y todo. Eso sí. Está bastante bonito porque... Ahora vamos a sacar ellos. Quiero cambiar... No, no, no. Yo quiero cambiar los cuadros un poquito para acercarlos. Pero estáis viendo. Pandora y Nubrisma están aquí. A sus cosas. Voy a acercar aquí a Dian y a este. Y voy a poner... Pues mira. Es que tampoco puedo poner... A dejar mucho a estos dos. Porque además Navan me viene bastante bien para bloquear. Y India pues... Es que es India. Tengo que tenerla ahí. Mira, yo que voy a poner aquí. Poner a Velatrix. Es que Velatrix es donde se me queda. Bueno, pues lo pongo aquí. Y así se entro más. Tengo una defensa de aire potentorra. Y bueno. Mi waifu 3. Pues venga. Vamos a salir ahora de este menú. Eh... No. Ah, sí. Me agazamos el rayo de la muerte. Y venga. Sí, encima saco yo. O sea, que de cine. Con Rin aquí para hacer el... Ah, mira. Encima está cargado. Mierda. La cago bastante porque ahora... No, espera. Que se ponen... Saiyan. ¿Qué coño acabo de hacer? Es muy gratuito esto que ha salido. Pero mira. A lo tonto le voy a quitar a las fases de furor. Y con suerte. Tengo que confiar en que Dian tenga la barra cargada. Que la verdad es que no lo sé. ¿Dónde puede estar Dian? ¡Dian! ¡Dian! ¿Dónde está Dian? Espera. Que a lo mejor ya no me acuerdo ni dónde lo he dejado. Se me ha perdido en el super. No, tú no. Tú no. Que tienes técnica de defensa. Sí, muy bien. Aléjate. Están todos cargados. Este no. Pero ya verás como cuando se acerque se va a empezar... Se está acercando mucho. Eso es que está a punto. Espera. Este tío. ¿Dónde está su tío? ¡Ah, coño! Debe ser que ya se la... Se la ha agotado. ¡Ay! Mi cabeza. Malos pensamientos. ¡Eh! Me pongo modo Saiyan ahí. Como quien no quiere la cosa. ¿Dónde está Dian? ¿Qué haces? A ver. ¿Dónde está? Pues te voy a saber. Porque a lo mejor yo creo que he cagado ahí y dejo a Dian. O a lo mejor he tablado a otra punta del campo. Bueno, pues mira. Ve tú. Tú, 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 tú. Eh, alejate. ¿Dónde está? O Dian. Bueno, por favor. ¡Dian! ¡Kibri! No me gusta que estos defensas se me queden ahí muy cerca. Como se le ponga ahí la barrita y me haga el bloqueo. O el peinado este ahí. Que además es su icono, básicamente. Pues no. Pero bueno. Este, mira. Tiene al cerdo que debería estar nerfeado. No del juego. Sino de la saga. Porque es que está rotísimo. Míralo. Es que no necesita ni hacer nada. Yo creo que ya simplemente con hacer un brujido. O yo que sé. O limarse un colmillo le bastaba. Para poder pararme cualquier tiro de mí. De cualquier personaje del multiverso y nazumérico. Bueno. Pero ya hago aquí el corte vacío. Al menos evito que hagan goles. Pues mira. Me puedo quedar ahí con la mente bien tranquila. De que al menos este partido no creo que me arque ningún gol. Pero sí. Es la vez que más técnicas de defensa me veo obligado a utilizar. Más que nada porque no creo que con nadie pueda marcar a este ritmo. Y tampoco puedo hacer la técnica del desgaste porque es guarra de cojones. A ver. Ah, mira. Ahí estaba Dian. No. Tú no. No. Mira. Además están cargados los dos. Ah, no. Me lo ha... Me lo ha tuyido al lado del otro. Ah, no, no. Espera, espera. Que mi Dian se ha vuelto gilipollas. Madre mía. La guía como la guía cuando le da la gana. Y ahora estoy aquí literalmente en la boca del lobo. ¿Y tú qué? ¿No cargas? A ver si. Le va a dar una toba a este. Le va a dar una toba. Le va a dar una toba. Venga. Algo ya al tiro. Venga. Superdisparo cósmico. Porque ojalá mis sueños hicieran realidad. Sin enredar porque tengo un montón. Me lo puedo hacer. Que suplen todos. Venga. Algo aquí. Los cerditos de la mortalidad. Las ruedicas. Que hacen contacto eléctrico. Hacen. Pum. Y dando mal por culo. ¿Cómo he marcado la primera vez a este ritmo? Si es que me lo está parando todo. Venga. Pues venga. Wids. Wids del chino. Venga. ¿Qué te vamos a hacer? Venga. Otro como. Tiene hasta relieve del gordo que está. Bueno, gordo no. Eso es músculo. Y el músculo pese más que la grasa. Es comprensible que pase estas cosas. No sé si realmente una persona de este tipo pesa tanto que un gordo. No es precisamente porque esté más gordo. Sino porque es eso. El músculo pesa más que la grasa. Acabéis de ver ahí una escena de la nuca de Lucefar con sus orejitas. Que yo creo que eso debería pagar millones por Ebay. Por esa mera visión. De hacer ahí un wallpaper. De mira. Esta es la nuca. Que bueno. Podéis. Con esa nuca también le bastaba para parar tiros. Es un poco así como. Como Galileo en el episodio. De cuando llegó el torneado de Géminis. Que bostezando paró el tornado. Uy. El tornado. El tiágulo letal creo que era. Sí. El tiágulo letal. No. Con la mano. Y mira. Ya lo estáis viendo. Acabéis de ver algo que ha pasado bastante raro. Y es que Rimm me ha hecho ahí como. No sé. Ha bordeado ahí la bola. Como yo no quiero esto. Por favor. Que no me marquéis al menos. Y. Aunque ahora que lo pienso. Sois realmente gilipollas. Me acabo de acordar. Que. Que. La supernova es de bosque. Y yo aquí perdiendo el tiempo todo el rato. Mira. Además se le acaba de cargar justamente el círculo a este. Para. La situación. ¿No? Eh. Ha sido increíble eso que acaba de pasar. Leito que se acerquen a esta gente. El cerdito. Valdemiro. Acércate y apura lo máximo posible. Porque esto hay que marcar sí o sí. Creo que es el partido más triste que acabas de salir. Y eso perfectamente podría hacer más. Pero mira. Es todo lo que pasa. Sale aquí Dark Mother de Kirby. Y nos hacemos aquí. Un triple tajo. Para mandarlo aquí a Popstar. Y que explote el mundo. No es una especie de spoiler que va a pasar con la saga al final. Y los cerditos Valdemiro. Pues mira. La quieren aquí liar parda. ¿No? Y al final. Pues mira. La sigue pagando. Porque yo creo que. Ya es que no sé qué pensar. Yo creo que se ha metido algún chute. Mientras no miraba. Sí, sí. Se la vas a pasar a quien yo te diga. Venga. Y ahora aquí el corto vacío dimensional. Es muy palky ya. Este personaje. Ah, no. Espera. Que la podemos aquí liar. La puedes liar aquí más. Aunque este no tenía combinado. Pero bueno. Me pongo aquí Saiyan. Hace un tiro fantasmal. Que es lo que creo la fuerte que tiene. ¿No? Entonces un tiro pues también me quemará bastante bien. Hace piu, piu, piu. Que luego en el go o en el juego. Mira. Parece una puta bolita fantasmal. Comparas el resto de tiros que hacen los personajes. Que dicen. Hostia puta. Que son super flechas. Que parece que te van a atar el cerebro. Y te van a hacer aquí una bola literalmente. De un moco. Un moco fantasma. No podría marcar Gaul con Grend. Bueno pues. Creo que se vea. Hacer otra vez el tiro con esta. Que gana ahí su caché. Espera, espera. No, no. Que está aquí este. Bueno. Al menos pues mira. Ahora el regate. Que nos sirve una puta mierda. Porque este está más roto. Que incluso su. Su padre cerdo. Como es increíble que me está saliendo tan mal. Es que maldito Lucepar. Debería decirle a Gabi. Que tendría que estar nerfeado de la vida. Y me va a hacer otro rayo. De la gana y me de esta gente. Este. Porque este no tiene nada. Mira. Me voy a quedar ahí mirando. A un momento. Este está. Hostia. Está en modo saiyan. Igual me la lia parda. Venga. ¡Ayuda de la gana y me de! ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Me aparece! ¡Venga! 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 Ya aquí el disparo de ojalá mis sueños se hicieran realidad. ¡Venga! Y hacen... ¡Woo! ¡Dios! Y no sé por qué Aitor no lo ha parado, ¿eh? Porque tenía esto cargado y podría haberlo parado, ¿eh? ¿Cómo se confía, eh? Es que está rotísimo, ¿eh? Mira, mira cómo sabe. Me encanta la guía cómo sabe calcular el momento exacto cuando un tiro va a tener la potencia suficiente. Para utilizar la técnica conveniente para que no le metan gol y así gastar el pete suficiente. Mierda, quería hacer un tiro más. Me queda 1-0. Yo creo que debería pegarme un tiro o retirarme ya de esto, ¿no? ¿Cómo me ha pasado con otras personas? Bueno, ellos han tenido sus razones. No simplemente porque yo haya quedado como una puta mierda. En fin, pues 1-0. Está claro que peinado o ha ganado. Ya solo tiene que marcar dos goles. No sé cómo pasó hoy, la verdad. He comido un Chupa Chups y un McRib del McDonald's. Y realmente está rico, pero me ha sentado fatal. Maldita tacha barbacoa. Y ahora mismo, pues como que tengo unas ganas de volver. Para seros sinceros, ¿eh? En fin. Y mientras el mando de la Play 4 está conectando y desconectando. Como que lo estaréis oyendo en el vídeo. Yo ya me despido. Espero que os haya gustado. Y bueno. Una mierda. Pero bueno. Lo intentaremos resolver la próxima. ¡Adiós!